Cuba Información Desde Cuba Información nos tenemos que solidarizar con el pueblo de Ecuador que ha sufrido, que está sufriendo las consecuencias de un gran terremoto cuyo epicentro estuvo en la población de Pedernales, en la zona de la costa de ese país más de 500 personas fallecidas, miles de personas heridas, muchas más damnificadas la solidaridad internacional, sobre todo los países del área entre ellos, por supuesto, la solidaridad de Venezuela, de Cuba, de Bolivia y de otros países en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América y también de otras naciones de Sudamérica, ha quedado patente Venezuela fue el primer país, el primer gobierno que envió ayuda humanitaria desde Cuba salía una brigada o una parte de esa brigada Henry Rib de ayuda a desastres y grandes epidemias esa brigada cubana que se formó o se creó allá por el año 2005 cuando el huracán Katrina en Estados Unidos y que fue rechazada en aquel momento por el gobierno de Estados Unidos una brigada que ha ido acompañada por personas, por miembros del cuerpo de bomberos especializados en rescates de La Habana bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto en primer lugar con Carlos Fiayos, nuestro compañero con quien nos solidarizamos como representante de la comunidad ecuatoriana precisamente en Europa bueno, efectivamente José, gracias por esas palabras de solidaridad gracias a todas las personas que se han pronunciado a todos los países que han estado solidarios con lo que aconteció en el Ecuador sabemos que nuestro país, al igual que varios países está en el denominado cinturón de fuego del océano pacífico y que estas circunstancias pueden pasar sin embargo es bastante triste, bastante desalentador cuando un fenómeno de estos con una virulencia, con una fuerza tan grande acontece directamente y toca a una población tan cercana en este caso en Ecuador, pues de momento lo único que no se puede recuperar son las vidas humanas y lamentablemente va subiendo el conteo de momento hasta el día miércoles, al mediodía se contabilizan 525 personas, más de 3.000 heridos y también 541 réplicas, inclusive el día el anochecer entre el día martes y el día miércoles hubieron dos réplicas bastante fuertes de 6,2 y 6,3 grados y bueno, también entendemos que esto genera angustia entre las personas que están en ese momento todavía un poco con el trauma de haber vivido una situación tan fuerte y también con el temor los que todavía no han perdido sus pertenencias su casa, de que pase algo hay que decir de aquí una situación fundamental y es que afortunadamente el Ecuador cambió quiero decir con esto que afortunadamente hay una institucionalidad que se ha formado en estos años de revolución ciudadana que ha permitido que la respuesta del Estado sea efectiva, sea rápida se han desplazado una gran cantidad de militares más de 10.000 militares 4.000 efectivos de la policía para ayudar a las labores de rescate me imagino que durante la primera semana la función principal será precisamente rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros y bueno, ya después habrá que ver los daños materiales que al fin y al cabo va a costar mucho esfuerzo salir del presidente Correa ha estimado cuando menos en 3.000 millones de dólares los daños que ha ocasionado esto pero de todas maneras es algo que se puede se puede solucionar no así como las pérdidas humanas hay que decirlo también que en el Ecuador en este momento para que no sepan se están realizando varias megaconstrucciones construcciones inmensas 8 megaconstrucciones que son una diversidad de presas hidroeléctricas de retenciones de agua para regadíos y sembríos y de momento por suerte estas no han sido afectadas esto me parece que es algo importante destacar también ya entrar en algo me parece muy importante es ver la posición que tiene que ha podido tener el Ecuador en el ámbito internacional agradecer por ejemplo al pueblo venezolano sus brigadistas son los primeros que estuvieron y detrás de ellos vinieron una gran cantidad de delegaciones la delegación boliviana estuvieron también desde Perú los países vecinos nuestros Perú y Colombia estuvo de México esto es bastante bonito porque permite ver como más allá de situaciones ideológicas en la nueva latinoamérica hay cosas que totalmente quedan detrás y en este caso está bien que esto sea así obviamente también una de las colaboraciones más queridas para nosotros es la colaboración venezolana lo decías tú se ha trasladado ya la brigada Henry Riff y perdón cubana se ha trasladado ya la brigada Henry Riff y me parece importantísimo señalar con bastante pesar estos bueno hay nueve muertos que son personas extranjeras en el país y de estos nueve muertos tres son cubanos y son cubanos que no estaban de turismo son cubanos solidarios que han estado en las brigadas médicas en el apoyo que da Cuba en el Ecuador y realmente hay que decirlo y también darles pues desde aquí mandarles un agradecimiento inmenso al pueblo cubano a las familias de estas personas y a todos porque es por eso que tanto queremos a los cubanos a veces mucha gente dice pero y por qué tanto cariño para el pueblo cubano hay cosas que a veces la derecha o los pitiyankis o las clases altas no pueden entender pues es por eso porque estos cubanos que han perdido la vida han perdido la vida haciendo el día a día con sus hermanos ecuatorianos dándoles salud compartiendo lo que saben haciendo lo que el cubano también sabe hacer que es no compartir lo que les sobra sino dar de lo que tiene desde Cuba partían 53 personas de esta brigada Henry Ripp que comentaba Carlos de ellos una parte especializados en rescates que se unían a las 700 personas que ya existen en los programas permanentes de colaboración médica médica educativa pero sobre todo médica de Cuba con Ecuador yo creo que hay como dos cosas que destacar que es bastante importante a este respecto por una parte una vez más la solidaridad de Cuba con un contexto dramático como el que ha vivido ahora Ecuador y creo que una de las cosas más importantes dentro de esta de este asistir de forma tan urgente allí es el hecho de que ellos ya estuvieran allí como comentabas había 700 personas que ya estaban trabajando en Ecuador con lo cual creo que es muy importante destacar también como concibe el humanitarismo la medicina cubana algo que en otros casos hemos visto que bueno que hay un llamado y se acude allí de forma urgente y está muy bien pero no hay ese proceso de continuidad que sí que se puede ver en el caso de Cuba y que es bastante interesante también así lo del hecho de crear una brigada como la de Henry Reeves es muy importante también desde el punto de vista de que es una isla con un montón de limitaciones y sin embargo ha sacado adelante un proyecto tan importante que es más brindó su ayuda cuando el huracán Catrina y se la denegaron a una macropotencia y enemigo acérrimo con lo cual creo que eso también muestra las claras cuál es la manera de entender el humanitarismo cubano y es algo que me parece muy importante y por otra parte es una cosa que bueno a mí en lo personal me da un poco de miedo y es como esto mismo puede ser utilizado como una herramienta política por parte de la derecha y también por parte de los medios de comunicación que creo que es algo que sí que es preocupante porque ha pasado en otras ocasiones y por ejemplo recurrir a lecturas como Naomi Klein cuando en la doctrina del shock hablaba de cómo esas catástrofes naturales muchas veces han sido el escenario perfecto para implementar una serie de desequilibrios dentro del país con lo cual creo que eso puede ser preocupante sobre todo la manera en la que los medios de comunicación tratan de cubrir las noticias de lo que acontece allí es decir ha quedado totalmente invisibilizado la cooperación cubana y sin embargo se centra en otros aspectos y creo que eso es una de las cosas que puede ser preocupante sobre todo por la gran carga de trabajo que supone la reconstrucción de un país que muchas veces parece como que queda solapado el poder que pueden tener los medios de comunicación a la hora de invisibilizar estos procesos pero es que por más que muchas veces la manera de trabajar que ha tenido el Estado esta catástrofe y de solventar todas las necesidades que vayan surgiendo sobre todo en el plano de la reconstrucción que va a ser un proceso largo porque ha sido muy fuerte pues si se invisibiliza puede generar ese tipo de cosas que es muy peligroso pero bueno yo al margen de eso creo que ha demostrado resolver todos los problemas que se han ido planteando sobre todo también han acogido muy bien la cantidad de apoyos que se ha brindado sobre todo de los pueblos de Cuba y Venezuela como se ha comentado ya antes y bueno ha sido una catástrofe pero bueno se está solventando y saliendo adelante Buenas noches Lázaro Muy buenas noches Buenas noches a todas las amigas y amigos que están bueno los que están en la sintonía con nosotros estamos viendo una catástrofe una tragedia humanitaria como la que significa o sea la que se produce cuando hay una catástrofe natural de este tipo terremoto creo que en la escala Richter de 7,1 7,2 importante que ha causado una gran desolación tragedia pérdida de vidas humanas pérdidas de infraestructura afectación económica pero lo que vemos es como esta América Latina y el Caribe muestra cuánta solidaridad puede desarrollar ante un evento de estas características y cómo en estos tiempos los pueblos los pueblos de América Latina y el Caribe son otros pueblos hay otros gobiernos hay otras dinámicas políticas sociales y desde luego el impulso de la revolución cubana y de la revolución bolivariana en Venezuela es importante para entender cómo se arropa inmediatamente al pueblo ecuatoriano ante una tragedia como esta tú hablabas de Venezuela a pesar de la situación difícil compleja que vive el gobierno y la revolución bolivariana en Venezuela y la bueno el momento que está atravesando también Cuba pues inmediatamente acude con lo mejor de su pueblo con las personas mejor preparadas con experiencia cualificada para asistir ayudar ante una tragedia de esta magnitud por cierto que hay una no solo la brigada Henry Riff sino también una brigada bien especializada en desescombro para rescatar las las víctimas que todavía están están muchas sepultadas bajo los escombros es una brigada muy especializada experimentada y llama la atención porque en Cuba a no ser los temblores de tierra que se producen de tarde en tarde en Santiago de Cuba la provincia de Santiago de Cuba de las más orientales del país no existe este tipo de fenómeno si es un país azotado siempre por los huracanes etc pero hay una brigada en Ecuador bien especializada para eso es solidaridad esto es amor esto es humanidad y lo expresan precisamente los pueblos de América Latina y el Caribe que hoy tienen un sentido y una digamos una luz en los procesos que tienen lugar en la región y que la derecha reaccionaria junto con la oligarquía y los Estados Unidos están tratando de revertir yo quería mencionar una situación que viene a este tema en el Ecuador acondesció una situación una cadena de almacenes los almacenes Tía que es muy conocida y antigua hizo un kit solidario por 9,90 arroz coca cola no sé alguna cosa para que lo vendan obviamente las redes sociales hirvieron e inmediatamente la empresa tuvo que quitar decir que fue un error que algún mando medio se le ocurrió y todo eso claro y bueno estamos habitados a veces a que el sistema a veces genera inclusive en estas tragedias es generar ganancia sin embargo después yo vi un anuncio también en la red de Intermont Oxfam que decía Ecuador está en tragedia necesitamos tu ayuda y yo me preguntaba y decía hasta donde obviamente Intermont Oxfam no es lo mismo que los almacenes Tía pero decía hasta donde esto también es aprovechar una desgracia para financiar una ONG y hay que recordar que el presidente Rafael Correa estaba en el Vaticano que tuvo que desplazarse claro inmediatamente hacia Ecuador hablando precisamente sobre cómo las organizaciones no gubernamentales se estaban constituyendo en parte muchas veces representativa entre comillas de la sociedad civil pero que a la final no rinden cuenta a nadie entonces yo creo que también es en este tipo de eventos de estas desgracias también necesario repensar por qué tiene que estar en manos de organizaciones privadas la solidaridad la seguridad de las personas por eso iniciaba haciendo hincapié en que la institucionalidad del gobierno ecuatoriano ha permitido como debe ser que un país afronte sus necesidades con el Estado con el sector público que para eso está